Es muy difícil saber cómo funcionan las redes de verdad ¿Alguna vez has sacado a alguien de... Ah, sí, en Twitter o en Facebook Constante, ah, ¿qué puedes esperar de mi influencia? Una vez me orinó un león Ben Shorts y los titanes de la industria Hola, yo soy Héctor de la Hoya, Ben Shorts y esto es Titanes de la Industria Antes de iniciar el capítulo tú y yo tenemos una platicadita casi siempre Quiero saber cómo estás Y bueno, yo hoy estoy tomando un poco de Sprite sin azúcar en mi vaso de... En mi vaso de Harry Potter and the Cursed Child Esta obra la pude ver en el 2019 Era cuando todavía eran dos partes porque creo que ahora ya solo es una Y esta obra me hizo sentir un niño de nuevo Sé que hay ahorita muchas opiniones encontradas sobre Harry Potter Pero yo estoy emocionado por la nueva serie Porque hay gente que no quiere que hagan una nueva serie Güey, yo sí quiero O sea, una temporada entera en Hogwarts ¡Halo, güey! ¡Halo machín! ¡Claro que sí! Estos días he estado muy inspirado Fui a una boda destino hace unos días en Cancún Y en otros días más voy a otra boda destino Una en Mérida Y luego de ahí me voy a Cancún a otra boda destino más Así que, la neta, qué divertido, ¿no? Además, comer rico, una bañadita en el mar Y ver a gente queriéndose Creo que son cosas buenas Además, como que cada planecito es diferente Amo Mérida Y la playita de Lee Me encanta, me encanta En los comentarios dime si tú alguna vez has ido a una boda destino ¿Dónde fue? ¿Cómo te la pasaste? ¿Te gustó? ¿Qué tal? El titán del día de hoy es Ronald Hernández Ron Roneos ¿De qué parió? Yo admiro mucho a este cabrón desde hace mucho tiempo Yo ya lo conocí en una peda Acaba de salir Bueno, no, ya era viral Su video de la cumbia de Goku Que está, ¿eh qué? Pasada de lanza Eso yo creo que fue hace como más de 10 años Y estábamos en una terraza Rayito y Justop todavía vivían con... Con sus papás Siempre hacían fiestas en su terraza E invitaban a muchos youtubers diferentes Y ahí me acuerdo que vi a este güey Y se me hizo conocido Y yo de que güey Tú eres, tú eres El de la cumbia de Goku Y la evolución ha estado impresionante Y admiro a alguien que maneja un equipo tan grande de personas Que pueden organizarse Ahorita en el capítulo van a ver A qué me refiero con esta organización Que es impresionante Entonces creo que hay mucho que aprenderle Además a mi run me transmite como mucha paz Es de estas personas como muy congruente Muy tranquilo Transmite paz Como que es una de esas personas que te transmite De que güey yo sé lo que estoy haciendo Y me gusta eso que transmite Mientras grabo esto Estoy terminando como uno de los proyectos El proyecto más grande e importante Que he hecho en toda mi vida Que estoy agradecido con mi yo del pasado Y mi yo del presente Que no solté hacer contenido en redes A la vez mientras trabajaba en este proyecto Que me ha pedido y me ha tomado mucho de mí Pero yo con gusto se lo he dado Espero que en unos meses puedan ver qué es A lo que voy con esto No quiero decir De que se vienen cositas No quiero hacer ese pelado A lo que me refiero es Güey a veces no sabemos ni cómo hacemos las cosas Pero la fe en ti mismo güey Te puede llevar bien lejos A veces hay que estar loco y pendejo Y a veces esto es lo único que necesitas güey A veces es lo único que necesitas Estar loco y pendejo Porque si hay muchas cosas que de repente digo Güey estoy en la meta ya lo logré O alguien me felicita o me agradece algo Y yo digo Güey no tengo idea de cómo le hice No sé ni me preguntes Y con este proyecto siento que han sido Muchos 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 altibajos Pero estoy muy contento por esto No tienes que decir cómo hiciste las cosas Simplemente tienes que hacerlas Y ya sé que suena loco y pendejo Pero esa es la clave Esto es Titanes de la Industria Y espero que disfrutes mucho esta plática Con Ron Roneos De que parió Yo soy Héctor de la Hoya Ventures Ventures y los Titanes de la Industria Güey ¿Quieres acariciar a un Velociraptor? Güey por favor Por favor De hecho desde que le entré los vi Sí Y tenía Es que hay gente que les tiene miedo Entendible Pero dije Te ves valiente Entonces dije igual Es cosa de saber tratar el carácter Claro Es como te aproxima Son callados pero son peligrosos Sí Qué bonito ¿Cuántos videos llevabas cuando hiciste la cumbia de Goku? Mira no me acuerdo cuántos videos Pero llevábamos dos años ¿Dos años? Ajá Pero tuviste un canal que se llamaba Hartazgo Ay sí ¿Cuánto duró ese? Creo que eres el único ser vivo Que existe que lo sabe ¿Cuánto tiempo duró ese canal? Fue cosa de un año yo creo menos O sea meses En esa época pues como que YouTube todavía estaba llegando Como que la gente todavía no entendía YouTube Claro Entonces como tal realmente era un sitio web O sea estábamos más aspirando hacia Onda Killer Pollo Huevo Cartoon Huevo Cartoon Que era un sitio y en el sitio veía el contenido En el proceso de tener Hartazgo Uno de mis compañeros me dijo Huey esta es tu madre Se llama YouTube Y yo A ver No creo que pegue No creo que jale No sí probamos pero no lo entendí O sea fue como Ok pero y luego o sea ¿De qué va? ¿Cómo está el pedo? ¿Me puedes explicar un poquito tu confusión? O sea ¿Cómo fue tu monólogo interno? ¿De qué fue eso? ¿Qué pedo? Pues de entrada el concepto de redes sociales Apenas estaba forralando en el momento Aparte no sé qué opinas Pero yo nunca vi a YouTube como red social hasta hace poco Pues yo al concepto de red social creo que lo agarré hasta mucho después Porque además no socializas en YouTube Y además con el tipo de videos que tú haces menos siento yo En aquella época sí se socializaba porque hasta podías mandar DMs Bueno sí Para mí era un tesoro encontrar a alguien más que hiciera videos Sí Que no era solamente de que un pájaro o alguien que se cayó Alguien que Y como esta persona conscientemente dijo algo Está creando un contenido Sí Y era como podemos ser amigos para siempre Sí y me acuerdo Tardé mucho tiempo en darme cuenta Pero me acuerdo que tú comentaste un video nuestro No manches Ajá pero tardó de que años Porque después de que Artasgo murió Lo dejamos ahí botado Ajá Parecía tu comentario y yo Y en ese momento ya te ubicaba Es que yo me emocionaba demasiado Cuando encontraba gente haciendo sketches Es como Esto no existe Claro Es la rebelión Sí porque era 2007 O sea 2007 Se acaba de caer Edgar Ajá sí sí YouTube no le No le pertenecía a Google Exacto Ajá era Sí sí YouTube propio por su cuenta Empezaste con sketches En Artasgo no Artasgo eran puros O sea éramos prepos Claro Realmente éramos una bola de prepos Pero cuando eres prepo Y haces un sketch Se siente como una producción Claro Sí No O sea lo sientes como una labor Y aún así ves cosas de esa época Y dices Esto es difícil de crear Como esa No sé O sea ya la verdad yo veo Y yo digo Está de la **** Pero no puedes replicarlo No sé O sea puedo replicarlo Y que quede así de culero O sea la verdad sí Claro Podría pero No sé no siento Bueno tal vez es como La inocencia Sí De crear eso Era muy diferente ahora Que no hay inocencia Cuando creas un video Claro Hay inocencia cuando lo escribes Cuando lo editas Bueno no sé Yo siento eso Como un nuevo contenido No importa lo que sea Si hay esa inocencia En el proceso Pero cuando lo posteas No hay inocencia Es como si hay Algo de estrategia Creo que hay inocencia En el momento En el que no vives de ello O no aspiras a vivir de ello Claro Porque en ese momento Ni por acá YouTube no monetizaba Claro no no O sea realmente era Por el mero cotorreo ¿Cuánto tiempo duraste Sin que fuera tu trabajo? Dos años Bueno depende Si no contamos hartazgo Porque digo hartazgo Fue mero desmadre Entre amigos de prepa Pero contando hartazgo Ponle que hartazgo fue No me acuerdo Medio año Habrá sido O un año Y dos años De que parió ¿Y tú todavía estabas estudiando? Sí Ok O sea porque Yo estaba en la prepa Cuando creamos hartazgo Murió hartazgo Nos rendimos Nos entendimos Entré a la universidad Y de ahí Pasaron dos años de universidad Hasta que empezara Con que parió Lo que sucedió Fue que ya a mitad De la carrera No me acuerdo Había una vez Hubo una competencia De cortometrajes Esa es la clave Ajá Yo estudié comunicación Entonces hubo una competencia A mitad de carrera Y todos los contenidos Incluyendo el mío Que hicimos Dije Están bien c***os Están de la c***o Y ganamos O sea ganó el mío Pues le dije Pues está c***o O sea yo dije Y voy a mitad de la carrera Y al chile No siento mucha diferencia Entre esta mamada Que acabo de hacer Y lo que hacía yo Hace tres Dos o tres años Con hartazgo En qué momento De la pinche carrera Voy a cambiar Voy a transformarme Voy a transformarme Y voy a hacer un buen contenido Sí Y fue como La única forma Que va a suceder Es que empieza a practicar Por mi cuenta Porque aquí no me van a poner ¿Con qué lo comparaste? Fue a ver cómo aprende un chef Pues cocinando Sí O sea sí te van a enseñar De que las calorías No sé qué le enseñará un chef No sé qué materias lleve Caldo de pollo uno y dos No sé Yo estudié un tetra Ok Y mi razonamiento Fue parecido al tuyo En el sentido que dije Ya llevo demasiado Cortando papas ¿Cuándo voy a cortar Un pato? Sí Sí claro ¿Sabes? ¿Cuándo voy a aprender A quitarle la carnita A la langosta? Tengo que ser yo Sin dañarlo Porque conocí a gente Que ya se iba a graduar Y seguían cortando papas Y las papas no habían Cambiado su ADN Y dije Dos, tres años Cortando papas No lo sé Sí No sé si este es mi camino Sí totalmente Y en ese momento Fue como verga ¿Con qué lo comparaba? Con lo que yo veía Que me gustaba O sea con otros cortometrajes Que yo ubicaba De en ese momento Me acuerdo mucho Uno que se llama A las 7.45 de la mañana De Nacho Elizondo Un director español Y entonces otro amigo y yo Que no estudiaba conmigo Estudiaba en otra escuela Pero era mi amigo Y dijimos Pues hay que hacer cosas Lo que sea Lo que sea que implique Agarrar la cámara Y empezar a practicar Porque si no Va a acabar la carrera Y voy a seguir haciendo la misma Claro Y no me habrá servido de nada La carrera Porque me sirve la parte teórica Y creo que es lo que más valoro De la carrera Al menos de la mía De comunicación Pero la parte práctica Aparte del hecho De que al día de hoy Es obsoleto Porque a mí me tocó el plan El último plan análogo O sea salí yo Y al plan siguiente La generación siguiente Ya fue Bueno cámaras digitales Claro Todo digital A mí me tocó el conectar Los chingaderitos Amarillo, azul Además que comunicación Es una mezcla de todo ¿No? Sí O sea Es una exploración de radio Y Ese es otro problema En la carrera Y querer estar detrás O delante de la cámara O sea es una mezcla De querer llegar a Hollywood De una manera muy perdida No sé Es el problema Con la carrera de comunicación Es todo y es nada Porque en el afán De acaparar todo No se especializa en nada ¿Qué le dirías a alguien Que está como pensándose Que quiere hacer Lo que tú haces Si estudiar comunicación O estudiar cine ¿Qué le dirías A tu yo? En lo personal O sea creo que La carrera de comunicación Vale por su parte teórica No por la práctica Creo que si entras A la carrera esperando Voy a ser conductor O voy a entrar Para trabajar en Algo práctico ¿Sabes? Como fotografía O algo así Claro Siento que no va por ahí O sea siento que Lo puedes aprender Por tu cuenta O en cursos O sea no tienes Por qué aventarte La carrera completa Bueno y como muchas carreras La raza que no hace prácticas Es de que va tú Claro Viene una sorpresa grande Si vienen cositas Pero la maravilla De la carrera de comunicación Y creo que la gran mayoría De los egresados No valora No todos Algunos sí Pero la gran mayoría no Es la parte teórica Porque es muy cercana A la sociología Pero a su manera Las teorías de la comunicación Y son las teorías Que te enseñan Desde lo más simple ¿No? El cómo comunicar Cómo transmitir un mensaje Hasta cómo Manipular a la masa ¿Ok? Para llevar a cabo Tu objetivo Porque también Viéndolo desde afuera Alguien que no estudia Comunicación Piensa de que Tele, radio Pero también está De que recursos humanos Y hasta cosas de políticas ¿No? Sí, son cinco áreas Sí, comunicación Son marketing Periodismo Que la verdad Es de lo que más Me encantó de la carrera Ok Medios, ¿no? Medios abarca Televisión, radio Supongo que actualmente Los planes llevan Redes sociales Claro ¿Verdad? Comunicación empresarial Que a mí A mí Con todo respeto A quienes se dediquen a eso Se me hace la parte Más aburrida de la carrera E investigación científica Que es la quintaria Guau Y es para mí La más importante Porque es la que te digo Es la que te enseña La esencia Porque de nada te sirve Sí Ok Sí, sí Es la más chida Ok Antes tenías que elegir un camino Y tu trabajo Era un trabajo Pero ahora sí Entras a comunicación Todas estas ramas Se unen en las redes sociales Claro O sea, necesitas todo Para un solo camino Sí Tu camino personal, ¿no? Sí, totalmente Y la verdad No sé cómo estén Los planes de estudio Actualmente En el tema de redes Pero al menos Yo que estoy dentro La verdad Dudo que estén Bien encaminados Porque Es muy difícil Saber cómo Funcionan las redes De verdad Desde afuera Ajá, ni nosotros Bueno, ni desde afuera Ajá, exactamente Es cierto Ni nosotros que estamos Es que ya es una mezcla De social Político Matemática Tecnológico Sí, tecnológico Todo Ni nosotros que estamos adentro Estamos al cien O sea, te topas con Con colegas Y nosotros mismos ¿Qué es? Güey, ¿te pasó que el algoritmo De Instagram Está siendo espalmada? No sé, güey Entonces, si nosotros Que estamos al día No me imagino un plan de estudios Que actualizan cada cuatro años Total Y que ahorita a lo mejor Al que va saliendo Tráelo de hace cuatro años Sí, un libro Un libro ¿Cuánto se tarda en meterlo en un plan de estudios? ¿Y cuánto se tarda un TikTok De algo que acaban de lanzar En aparecerte? Hace cuatro años No estaba fuerte TikTok O sea, un plan de estudios No puede Ya hace cuatro años No trae TikTok Y por ejemplo contigo Con toda esta incertidumbre Que genera subir cosas a redes ¿Qué tanto entra el amor al arte? Actualmente lo hacemos Pero tenemos que llevar una proporción De costo-beneficio La mayoría de los contenidos Los hacemos Porque no solo vivo yo de este pedo ¿En qué parido? Si no somos diez cabrones Entonces no podemos Todo así No, si tenemos como un colchón De cosas Que sabemos que tienen que monetizarse Y cada temporada La temporada es cada medio año Pues hacemos algunos Que sabemos que no van a jalar Y si jalan Pues chingón Pero sabemos que no Solo porque nos gustó la idea Y solo es como Y le metemos bar Y la chingada Y a veces les va bien A veces no Pero no lo hacemos esperando Que jale ¿Y cómo es tu pie de equipo de diez? O sea, ¿cuántos editores? ¿O todos son actores? ¿O cómo está? No, varía Por ejemplo En guión está principalmente Chris Jake alterna en edición Que es como lo principal que hace Y también a veces Nos ha ido tantito en guión Daniela hace producción Es la productora Tiene dos asistentes de producción Que son Yorkie y Orlando Orlando además de asistente de producción También hace música No siempre No en todos los sketches Pero de repente Cuando requerimos Él trabaja música Ok Un punto yo El camarógrafo Fair Universe Y tenemos dos actrices principales Porque como Principalmente Daniela está ocupada en producción Normalmente cuando necesitamos Que sea una actriz No tenemos manos Ok Entonces hay dos chicas encargadas Que son Bárbara y Gigi De ser actrices Y como externos Trabajamos con Fede Preiser Ok Que nos hace la edición de audio Y Punishment Lo llevamos a través de una persona Que es Pati Cisneros Ok ¿Alguna vez has sacado a alguien de Me quieres chismosear poquito? Pues mira las razones no las puedo decir Ok Pero si O sea si he sacado Banda Pero normalmente cuando sacamos a alguien Es porque hizo algo muy malo Ok Y se consensa entre todos Yo no lo saco así por mi Yo decido Y les consulto Digo Miren sucedió esto La 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 Ustedes que opinan Y aparte te arrastra Una persona arrastra a 10 O sea la puedes cagar laboralmente O sea por ejemplo Alguien en el equipo No vaya a quemarlo Pero de repente Comete muchos errores Dentro de su chamba Ok Pero no lo voy a No Eso a todos nos puede pasar Nada más le decimos Estás bien meco ¿Sabes? Pero X Tienes un conflicto entre Cómo te trata el algoritmo Digo yo siempre he pensado esto Lo que ustedes hacen es de valientes Porque Hacer eso todo el tiempo Cuando estás compitiendo contra Un gatito Un perrito Una caída Que no requiere trabajo en equipo Es de que A la bestia Güey Qué Pues Sí Pero Pues es que nos gusta Claro O sea con la llegada Si creemos por ejemplo Que con la llegada de TikTok Esto está cambiando un poco las reglas En mucho sentido O sea por ejemplo Antes Los canales Colaborativos O canales de equipo O canales grupales Funcionaban muy bien Actualmente Las redes están orientadas A lo individual No necesitas Agarrarlo así Puedes agarrar tú Tu propio celular Sí Y tú solito Y tú lo dedicas en tu mano Porque a la gente No le importa la parte de producción Sí algunos Pero son una minoría Pero también está cañón Cómo avanzado De que ya puedo No tengo que quitarme El celular de la mano Para hacer todo el proceso Sí De grabar Editar Subir Sí Por ejemplo Irreverente B En su momento Fue una gran idea Ni de pedo Jalaría totalmente ¿Tú estuviste en Irreverente B? Sí ¿Cuánto tiempo estuviste? Como nueve meses ¿Cuál? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno La primera Increíble Ok Porque me tocó Cuando estaba Juanma Te amo Juanma Donde quisiera que estés Un beso Surfeando probablemente Ajá Entonces cuando Juanma llevaba las riendas Era una chulada Posteriormente Juanma Se sale y entra otra persona Ajá Y a mí me tocó esa transición Ok Y ese cambio ¿Cuál fue ese cambio? Pues Cambiaron a la persona que dirigía Ajá Y dentro de su reestructura Mira la ciencia cierta Lo que te voy a decir No sé por qué lo hizo Pero dijo No necesitamos guionistas Ok Y pues bueno Me despidieron No te diría que despidieron Porque prácticamente Renunció Silvella Galaxia Y yo no me acuerdo Quién más estaba como guionista Junto con nosotros en ese momento Pero también lo chisparon Y se quedaron sin guionistas Después como que Creo que al momento Medio recapacitaron Y dijeron No, no Sí necesitamos guionistas Y ya fue que Metieron a Pani A Xpania Ok Y no me acuerdo Qué más ¿Cuál dirías que es como Para un equipo de este tipo De que tu top 3 Inversiones Que debería de ser alguien? El creativo Porque Por muy chingón que seas tú Al menos un equipo Por muy creativo Que me pueda considerar Hay un punto en el que Topas pues El no parar de producir Ajá Y es como Güey hoy no se me ocurrió nada Necesito otro cabrón Que esté bien p***o Para estar sacando Mucha mierda todo el tiempo Claro Y resulta que Cristian No sé qué pedos tiene Yo siempre le he dicho Que está bien imbécil Y ha habido por ejemplo Alguna idea Que nos puedas compartir De que Güey esto fue muy abstracto Y no lo pudimos hacer No abstracto Pero sí le he rebotado cosas Por ejemplo Ha habido algo así De que güey no entiendo O sea suena chido Pero no entiendo qué pedo Mira el que más me acuerdo Porque tiene dos El primero es Albañil blanco en la ciudad O sea es un Es que es Tráiler de película En el que Es un albañil Que solamente es blanco Y no se acopla Entre los albañiles morenos Es como la abogada rubia Ajá Sí 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 O sea es un albañil blanco Pero no lo hace bien Porque no es blanco Y lo tratan de bullying Pero él lucha por sus sueños Y se vino a la ciudad Porque pues en el pueblo No era bien aceptado Y le echan Otro que tiene es Progeria la película ¿No oigas la progeria? No Es una enfermedad horrible Es un padecimiento Ok La verdad Los síntomas Las causas Y lo que la provocan Lo desconozco Ok Lo que sé es que Quienes la padecen Suelen verse Completamente Sin cabello Sin pelo Ok Pelones Y tienen ciertas malformaciones No tiene sentido No da risa Mi cerebro está recibiendo Como cosas muy nuevas O sea no me estoy burlando Solo es como This is branching El skate trata El detrás de cámaras Ok Entonces es como El junket Ajá De un actor argentino Que es blanco Y completamente sano O sea Medio rubio Y la chingada Como Robert Downey Jr. En Thunder Thunder Este Tropic Thunder Tropic Thunder Exactamente Ok Que simple y sencillamente Va a interpretar A una persona con progeria Y lo caracterizan todo Pero se siente muy orgulloso De eso Y todo el tiempo Está como Sí Yo cuando trabajé en progeria La verdad es que fue Muy difícil Qué complejo Entonces es así Entonces entiendo Lo gracioso Entiendo lo que está señalando Pero al chile Nadie más le va a dar risa O sea va a ser como Y así tiene varios Y a cada rato Oye y como has sentido Ahorita mencionabas De que No sé Si a mí me hablaban Para cualquier sketch Yo jalaba De hecho te queremos jalar Ah jalo Fíjate que teníamos Pokémex Y siempre hemos querido Que seas un 10 de gimnasio Ay sí por favor Lo descontinuamos un tiempo Pero lo acabamos de retomar No sí Y ahorita en esta temporada Estamos por grabar 4 Ok Entonces queremos que seas Uno de los invitados Sí por favor Pero te quería preguntar Cómo has sentido Que ha cambiado eso Porque siento que Hace tiempo era como Todos estábamos jugando Y ahora ya te topas De que quieres colaborar De que habla con mi manager No sé si has notado Un cambio en Cómo son las colaboraciones Entre creadores de contenido Ahora Es que todo ha evolucionado O sea tanto la industria Que ahorita Cualquier cabrón crece 300 mil seguidores Y claro Háblalo con mi manager Como te digo Al principio Éramos universitarios De 20 años Mantenidos por sus papás Que no tenían nada que perder Y ahorita ya Cuando tienen la perspectiva De los 30 Sí Que es como wey Si este pedo se viene abajo No se viene abajo Nada más Mi proyectito De universidad Sí Se viene a trabajo La empresa Que me da de comer a mí Y a otros 9 cabrones Total Y también Hemos cambiado los sistemas Ya no es como el Ey ¿Quién puede grabar Mañana pasado? No como ya todos Pertenecen a esta empresa Ya es todo un sistema En el cual Pero interno Y externo ¿Cómo lo manejan? El externo funciona O más bien varía En función de cómo manejamos Lo interno Trabajamos por temporadas Como una serie Ahorita estamos en temporada De hecho Entonces grabamos 28 sketches de vergaso En dos meses Y ya Nos vamos de vacaciones ¿Cuánto es lo más Que se han tardado En grabar un sketch? Creo que alguna vez Nos mamamos Unas y como dos semanas Pero por lo regular Ahorita grabamos Escribimos guiones Que son de un día Entonces ya son puros guiones De los 28 Son 20 guiones De un día ¿Es una persona Escribiendo los guiones O lo hacen En la mesa de guiones Somos Jake, Chris y yo Ok Sacamos las ideas La 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 de los puntos Y de ahí ya Chris es el que los pasa papel Pero ya teniendo Toda la guía Por ejemplo Sin decir nombres Te ha tocado algún invitado Que dices Ves Este dato no da risa O no se aprende las cosas O no está funcionando O es muy vivo Me ha tocado de todo No en extremo La verdad Ok O sea dentro de todo La verdad es que todos Vivo No creo que para el Punto en el que Ya llegaron a la grabación Ya Ya O sea Jalen chido Me ha tocado que se nieguen De que no contestan O te ha tocado que no lleguen Me ha tocado que Habían aceptado la colaboración Y a la hora de pactar la fecha Dejan de responder Me ha tocado Alguien que Me dijo Sí pero no ese personaje Yo ok Sin pedos Ah pues eso está Se lo cambié Ya que le ofrecí otro No quiso O sea mejor responder yo Ok Ok está bien Que nos cancelen Como un día antes Sí te jode A veces Pero se puede O sea Creo que estando en Ciudad de México Sí A veces A veces no Porque como tenemos varios guiones Cuanto ya rumbo al final de la temporada Que ya O sea nada más nos falta este o dos sketches Y nos cancela Así es como Ah ya queremos irnos de vacaciones Y nos cancela ¿Cuánto tiempo se toman de vacaciones? Pues te digo Grabamos dos o dos meses y medio Tres meses y medio En promedio Son de vacaciones Wow Y de ahí regresamos Y grabamos Entre comillas Porque dentro de esos tres meses y medio En la parte de guión Tenemos que trabajar los guiones Y pues también No nos vacacionamos así De que el influencer Ay vámonos O sea la verdad es que Cada quien se metió en otros proyectos ¿Cuánto se tardaron en Armar ese sistema De dos meses y medio? Empezamos en la pandemia Ok Antes de la pandemia Íbamos al día A la semana Te diré A veces nos daba tiempo Hacer dos en una semana Ok O sea lo general Pero sin parar Ajá De hecho antes de la cuarentena Íbamos a oficina Tenemos una oficina Y ya con la Con la cuarentena Fue como Ya cada quien Chame en su casa Y a la Simplemente queríamos Sentirnos profesionales Pero podemos hacerlo Sin tener que estar A huevo todos los días ¿Cómo has sentido ese choque? Porque creo que A muchos nos pasa de que O al menos al inicio De que intentando ser profesional Para los medios tradicionales O ciertos clientes O ciertos consumidores Y luego te das cuenta de que Güey Ser diferente es mi Superpoder Creo que hay una connotación Generalizada Respecto al influencer Que el influencer No genera No aporta Y es un vividor Pero creo que dentro de la sociedad Dentro de la gente Que no está en este medio Ahí está connotación Y lo ves en los comentarios ¿No? Como en Twitter En Facebook Constante Ah ¿Qué puedes esperar De un influencer? ¿Qué puedes esperar De un comediante? ¿Qué puedes esperar de tal? ¿Sientes que se ha reducido Últimamente? Creo que sí se ha reducido Pero creo que sigue estando Porque también Nos hemos ido profesionalizando También Claro Pero siento que está mucho Esta concepción de Ah pues nada más Hacen cosas de subir Las redes Cosas pendejas Y ganan dinero Y nosotros Siempre hemos luchado Por separarnos De esa connotación Y es la razón principal De hacer el contenido Elaborado Ok O sea es como Si hacemos el contenido Pero le estamos echando ganas Porque al final de cuentas Lo que nosotros queremos Es que se nos estén Abriendo otras puertas Total ¿Cómo se ve cuando se abre Una de esas puertas? ¿Qué evento? ¿Qué persona? ¿Qué situación? Ahorita estamos escribiendo algo Para HBO Max Ok Estamos como guionistas Ok No puedo decir qué Pero estamos escribiendo algo ¿Sabes? Y eso ya es como un Wey Alguien Vio lo que hacemos En este caso En este caso no se fijó En la producción Sino en el guion O sea En las ideas Y dijo Quiero trabajar con ustedes Quiero que por favor Sean parte del guion De este pedo ¿Y qué tanto cambia Tu forma de trabajar En tu estructura Que tú formas? ¿Cambia la manera En la que escribes? ¿O es de que ustedes Hagan lo que Supongo que Dependerá el caso De momento en este Nos dan como Una biblia Un parámetro Y es como No pues La serie trata de esto Ese es el parámetro Los personajes son así Las reglas es como No puedes hacer Que este personaje Se meta en este contenido No puedes hacer Que este personaje Diga esto Este personaje Siempre debe hacer Tal, 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 tal Pero pues nada más Te dan una guía Que vaya dentro De que parió existe Nada más La diferencia es que Yo la puse Y la otra Me la está poniendo Alguien más Pero creo que es divertido Porque es como Es como jugar Con nuevas reglas Como si te dieran Un juego de mesa nuevo Y te estuvieras adaptando A las nuevas reglas Y es como Ah, perfecto Y hablando de juegos de mesa ¿Qué puedo con tu juego de mesa? Ah Eh Sacan Saqué un juego de mesa Hace dos años En octubre El año antepasado A mí siempre me han gustado Los juegos de mesa A mí me gusta Todo lo que sea Estructuras Ok O sea, no sé cómo explicarlo O sea, a mí lo que me divierte De Son las reglas Ajá ¿Sí? Ok O sea, por ejemplo En los guiones O sea, me encanta Darle la formita O sea, es como Ah, queremos que trate esto Bueno, en los guiones Si hay una estructura Y tienen que Ta-ta-ta-ta-ta De esta forma Y darle la estructura No soy fan De la parte De pasar a papel Por eso lo hace Cristian Entonces, en general Me gusta como Este cotorreo Y siempre he querido Hacer un juego Siempre quise hacer un juego de mesa Y no sé Cómo explicarlo Pero me gusta como Todo lo que involucra Poner a la gente A hacer cosas Tú hiciste Todo el sistema Sí Ok Sí, sí Primero lo que quería es Quería sacar un juego de mesa Dije, no sé de qué Y empecé como a leer Bueno, más bien Ver tutoriales De cómo generar un juego de mesa Cómo estructurarlo Es como escribir una historia Primero empiezas Por el objetivo Hacia dónde va La, la, la Y ya después Te explican Puedes empezar por La mecánica O por la temática Las mecánicas Ya casi todas existen ¿Podría decirse? Sí, sí O sea, si alguien saca Una mecánica Completamente innovadora Se gana el premio Ok No me acuerdo Como sea el pinche premio Pero hay un premio A lo mejor juego de mesa del año Y yo quería hacer una mecánica En la cual se pelearan Y dije, ay, pero no sé cómo Y después dije Mejor por la temática Y lo que te sugieren es Haz una temática De un tema que domines Lo mismo que cuando escribes Una historia O una película Trata de hablar De lo que dominas Lo que conoces Y dije, pues algo que me gusta Mucho es la política O sea, no sería político Pero siempre me encanta O sea, si fuera periodista Sería periodista político Dije, no hay como un juego De, pues de política mexicana Y siento que es algo Que da para mucho Y México es muy político Sobre todo ahorita Entonces dije Creo que vendría bien Y ya como que empecé A estructurar la mecánica Y dije, a ver Probé con varias Y ponían a mis amigos A testearlo Y ya como que veía Y dije, no, eso está aburrido Y le cambiaba Al principio había una parte Donde se ponían a debatir Y la chinga Dije, no, está de la p*** Me asesoré Ya tenía como un Prototipo testeado Entonces hablé con Un comediante político Una filósofa Que trabaja como Dentro de la política Y un politólogo Y o sea, hice una reunión Con ellos Es la dinámica Es el objetivo ¿Qué está mal? ¿Qué le falta? Para ser realista Ya ellos me decían No, pues tal, tal, tal Entonces primero eran Las propuestas Porque eran propuestas De derecha o de izquierda Me dijeron Es que técnicamente La derecha y la izquierda En México son muy borrosas Y yo, claro Por eso tengo un problema En el juego Para definir Qué partido va a jugar Con cuál Claro Me dijeron Más bien deberías irte Por propuestas populistas O propuestas de fondo Y yo, claro Y ya me fueron Haciendo observaciones De comparativas Del juego Con lo que ellos saben De la De la política Real Y tal cual Agregué una regla Así que fue Se vale hacer trampa Wow Entonces O sea, porque le decían Necesito una regla Que sea la La del conflicto Sí Dije, ¿por qué la política Esa más conflictiva? Porque todos hacen trampa Y tal cual Así llegué Y lo testé Y en el primer testeo Ya funcionó Y lo volví a testear Y ya, o sea Ya, o sea Esa versión que Que se armó A raíz de los comentarios De estas personas Le dieron forma al juego Y fue como A huevo ¿Cuánto tiempo fue Desde que Tuviste la idea Hasta que estaba Un año O sea, la idea La tuve en octubre Del ¿Qué año estamos? En 2023 Ah, octubre del 2020 Ok De octubre del 2020 En marzo del 2021 Ya estaba el juego La mecánica del juego Concluida Ok Y empecé con la parte De diseño Con una amiga mía Que es diseñadora Es buenísima diseñadora Y es una persona Muy inteligente Y muy capaz Le dije Quiero hacer O sea, había De hecho ya sabía El juego de mesa Y me dijo Ah, sí, claro Y me sacó unas ideas De cajas Me dijo ¿Por qué no hacemos Que la caja sea Muy peculiar? Y yo Ah, sí, me encanta La chingada Y ella fue la idea De la cajita Y me dijo Yo te voy a hacer El diseño Pero la neta No soy tan buena No soy tan buena No soy tan buena En ilustración Déjame meter a alguien Que yo confío Que es bueno Para ilustración Y yo Tú sabes Y ya metió a Matas Que es el ilustrador Del juego Y este ilustrador Pero lo que me explica Es puro cartón Y le dije Bueno, me falta un dado Y me dice Ah, yo tengo Quien puede hacer los dados El mayor pedo De producción Del juego Eran las urnas Pues urnas Para que metas Tu botito ¿Dónde mierda Mando hacer unas urnas? Y él me dijo Ah, yo me dedico A hacer urnas O sea, de todo Lo que me acabas de decir Es lo más fácil Y yo ahí ¿Cómo las podríamos meter? Ay, muy fácil O sea, se hacen plegables O sea, tal cual Haciendo espatadas Y se hacen Y por ejemplo Este tipo de proyectos ¿Qué tanto cruzan camino Con que parió? ¿O ahí no se tocan? ¿O cómo? Cruzan un poco Porque obviamente Usó que parió Para impulsar La publicidad del juego Ok Sacamos un sketch Especial del juego de mesa Para promocionarlo Junto con el juego de mesa Lancé la tienda en línea Y otros productos Nunca había sacado Tienda en línea Ni productos Desde que parió la venta Dije, pues es buen momento Entonces lo sacamos Y al principio Fue un pico De ahí la venta bajó De ahí tuvimos otro pico Porque nos invitaron A la Mega XP Que es una convención De juegos de mesa En Ciudad de México Enorme Y ya quedaba Ya no quedaban tantos La verdad Y después con Instagram Y con el apoyo De mi preciosa Novia que está ahí sentada Pues ya Terminó de vender Lo que quedaba Y se acabó El primer tiraje En diciembre Apenas en diciembre Wow, ok, ok Y ahorita ya estamos Reimprimiendo El segundo tiraje La preventa sale ¿Hay cambios o...? La caja Ok O sea, la única Cambio de edición Va a ser la caja Ahora en vez de Como es Va a ser una urna Que se abre Y ya tiene todo El contenido adentro Y ya la preventa La segunda edición Sale en estos días Todavía no tengo fecha Pero ya en estos días Estamos afinando detalles ¿Te ha tocado estar En una producción Como talento? Sí Un par de veces ¿Y cómo ves la diferencia Entre una producción Tradicional Y lo que hacen ustedes? Depende de la producción Tradicional O sea, porque hay quienes O sea, me tocó saber Hace poco De una producción Que tienen hasta Ingeniero en nubes ¿Nubes? Ajá Es un cabrón Que nada más está Cuando graban en exteriores Está pendiente de las nubes Ok Para mantener plana la luz Depende A veces ve directo O a veces usa su celular Para ver a través del reflejo Y es Nubes en dos minutos Bueno Y ya todo se prepara Suena una mamada O sea, tiene que haber Conocimiento del viento No sé si realmente Tiene un conocimiento especial O solo le calcula el chilazo Pero la producción Esta que me contaron Tenía un ingeniero en nubes Que estaba ahí avisando De en cuanto tapaba Las nubes del sol Y como bien También pues he trabajado Con otras más pequeñas Que no diferen No distan mucho De lo que hacemos O sea, hay de todo O sea, como bien Puede haber variedad Exagerada Como bien si me he topado Con cosas que no distan mucho Lo que nosotros Hacemos bastante Es abaratar Porque entre los del equipo Tenemos dicho Miren Podemos contratar Si quieren Más personal Más manos O sea, podemos contratar Uno que solo se dedique A las luces O podemos hacerlo Entre nosotros Y quedarnos este dinero Nosotros Claro ¿Qué prefieren? No, pues entre nosotros La verdad es que No jalamos más manos Porque creemos Que estamos bien O sea, con lo que nos corresponde A cada uno económicamente Simplemente le echamos ganitas Para que no le recarguemos la mano Claro A uno En su chama Y lo sacamos entre todos Estamos pasando como a la última fase Ok No sé si me puedas compartir Como tres lecciones cortas Una de dinero Una de amor Y una de productividad De dinero Creo que en esta experiencia De tener 30 años Te das cuenta de la importancia De saber diferenciar Un trabajo Y un negocio Que un negocio Es probablemente Mejor Porque en el trabajo Tienes que estar tú Si tú no estás El trabajo se detiene En el negocio no El negocio lo puedes dejar corriendo Y te va a seguir generando dinero Ok Si tú no estás No hay pedo Lo que yo sugeriría es Si tienes que invertir Tu tiempo Y tienes Un privilegio De poder elegir Entre ambas opciones Prioriza el negocio Antes que el trabajo Porque a la larga Tú mismo te lo vas a agradecer Wow Está muy buena Para el amor Mi consejo sería Hace poco Entendí Que en la vida Lo único cierto La única seguridad Que tienes Es que le vas a servir A alguien No importa A quien seas Solo existes Para servirle A otra persona U otras personas Así seas Joe Biden Joe Biden Le sirve a alguien No sé si al pueblo De Norteamérica O a su familia Pero a Joe Biden Le sirve a alguien El millonario No sé quién es El más rico del mundo Le sirve a alguien Pero si Tu objetivo es No estar solo No hay duda Que le tienes que servir A alguien La única certeza Que tienes Y lo que queda en ti Es decidir A quien le vas a servir Y por tanto Tienes que saber Escoger adecuadamente A esa persona A quien le vas a servir Porque de todas formas Tengo que servirle a alguien Aunque me haga Y diga que no Y me quiera encerrar En mi egoísmo Y decir Ne la verga A mi me la pelan todos De todas formas Cuando yo dirijo También en el que parió Estoy generando A través de mi trabajo También empleos Para mis amigos Y de una u otra forma También les estoy sirviendo Es imposible No servirle a alguien Ok La tercera ¿Cuál era? Productividad De hecho Solo me sé Un pasaje de la vida A la bestia Solo me sé Un pasaje de la vida Que alguna vez me aprendí Y creo que Creo que es muy Muy útil No solo en productividad Sino en varias áreas de la vida Eclesiastes 3 Versículos del 1 al 9 No me lo hace completo El chile Pero Dice que hay bajo el sol Un tiempo para todo Y para hacer cada cosa Un tiempo para nacer Un tiempo para morir Un tiempo para abrazos Un tiempo para abstenerse de ellos Un tiempo para plantar Un tiempo para arrancar El plantado Y demás Porque al final Que provecho Saca uno de esos afanes Esta enseñanza Que la he tenido Desde hace años De mi vida Me ha marcado Que Es siempre recordar eso Es Hay momentos para echar Desvergue Y está chingón Y lo ideal Para ir en un plan De productividad Óptimo Es eso Que asigne eso ¿Cuándo voy a echar Desvergue? No pues A lo mejor Los fines de semana O a lo mejor Solo el sábado Porque a lo mejor El domingo Lo tengo que dedicar A mi familia O a lo mejor tal ¿Cuándo voy a trabajar? ¿A qué hora? No pues Al mediodía Al mediodía Te vas a levantar A hacer las cosas No me gusta levantarme temprano Bueno no Te levantes excesivamente temprano ¿A qué hora te gusta? No pues A las 9 de la noche Ok ¿Y a qué hora Dejas de trabajar? Claro No pues A la hora que acabes No A las 8 de la noche Entonces Es un compromiso Conmigo mismo De que todos los días Valga Lo que haya Pasado A las 8 de la noche Se deja de trabajar Y se dedica para otras cosas La vida es tan importante El trabajo Como el descanso Y si no te estresas Y Un momento que te mantenga humilde A lo mejor no está tan increíble Una vez Estaba yo buscando Un Un saco Y fui a Parque Delta Y entré a una tienda No me acuerdo cuál O sea Aldo Conti No me acuerdo Y había exhibido un saco Estaba A mí se me hizo Wow Está bien mamón Estaba partido a la mitad De este lado Era elegante Y de este lado Era como Hecho de trozos De tela Wow O sea era pero A pedazos O sea tenía como un trozo Aquí salido Trozos 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 Y la manga Y yo entré Y digo wow Que chingón Y le pregunto al Al encarador ¿Cuándo con ese saco? Es la muestra De las telas Señor Y yo O sea Qué pinche oso O sea Era un pinche pedazo De telas Ahí Juntados A lo pendejo O sea Bueno Es como cuando vas A un museo Y unas personas Ven una mancha Y tú Sequearte Ah no Me salí Pero Porque el güey Se quería cagar de risa O sea Le debía cagar de risa Y yo de que Hazlo güey O sea Sí güey También una vez Monté un burro Enfrente de la escuela Pero no 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 Se estuvo más Una vez me orinó un león No Aparte suena chido ¿No? Como me orinó un león Sí O sea Más bien es como Güey Cuéntame Ah fue un zoológico En Morelia Y me tomé una foto Con el pinche león Como que no le gustó Como claro güey Estás encerrado Se puso de espaldas Levanta la cola Yo no sabía Pero pueden Aventar el chorro Como pistola de agua Güey No cualquiera puede contar eso Sí no Es muy divertido No Esa es una historia chingona O sea Aunque huela raro Pero Por último güey Tenemos una sección Que se llama Ya estoy harto En la cual te quejas De lo que tú quieras Tienes un minuto Pero este también Lo voy a hacer yo Ok ok Entonces si quieres ir pensando Puede ser de cualquier cosa Pueden ser varias cosas O sea Ah sí O si quieres hacer de que dos O sea normalmente se elige Una temática Pero si tú te quieres fragmentar Adelante Ay te acuerdas de algo Que me había quejado recientemente No pero algo Algo que esté refunfuñando Yo de que Pinche gente Ah sí ya lo tengo Ok voy a empezar yo Ya estoy harto De los restaurantes Que cuando sales Te dan pastillitas Y tú crees que van a ser de menta Y son de mango Tamarindo Hay unas que hasta te dan de chocolate Y es como wey Ahora mi hocico Va a oler De que tostada de atún Con chocolate O va a oler De que hamburguesa Con mango No por favor O sea se supone Que no es un regalo Wey Es algo que necesito Que me huela bien el hocico Porque no sabes De aquí a donde voy a ir No cargo con un cepillo de diente A todas partes Necesito que me ayudes Esto es una colaboración Yo ya consumí en tu lugar Y ahora tú me dejas libre En la ciudad O en el pueblo Donde sea Quiero tener buen aliento Después de tu experiencia Ya saboreé las cosas No quiero llegar al antro Y que todavía me sepa A tu pinche tostada O lo que sea que haya comido En tu lugar Así que por favor En vez de que sepan A chocolate Mango Tamarindo Cualquier otra mierda Quiero que sepan a menta Si tengo ganas de postre Te lo pido antes Pero cuando me vaya Dame algo fresco Ya estoy harto ¿Le doy el mismo? Ya estoy harto De la banda Que no sabe Respetar O simple y sencillamente Manejar decente En el tráfico O respetar Cualquier otra Pinche ley de tránsito O sea O ser un culero Simple y sencillamente O sea Desde el pendejo Que se pone en doble fila Porque es que Nada más es aquí Aquí rapidito Si pendejo Pero en ese rapidito Hay 10 carros Que estás chingando A mi me vale Si se está Si está dando a luz Tu esposa Neta Me super vale Estás estorbando O el cabrón Que está atrás Se cambia el semáforo verde Hijo de tu Madre Di que traigo automático Y que neta Estoy avanzando Decentemente Pero bien Podría traer Un pinche carro Con clutch Y tendrías que esperarte A que yo saque El pie del clutch Para meter el acelerador Y te aguantas Mierda Porque no me vas A pasar Hasta que yo avance Y no voy lento O el hijo de su ch... Que te rebasa Y se queda atorado En el semáforo de adelante ¿Para qué me rebasaste, güey? ¿Qué ganaste? ¿Llegaste más rápido, güey? ¿A tu destino? Estás igual de atorado, hijo de tu... Un minuto Y ocho segundos de odio Perdón Y eso es todo, güey Muchas gracias No, hombre, gracias a ti Y nos despedimos Nada diciendo Bye Adiós Bye Adiós Chao Chao ¡Gracias!